nuevamente en la sesión de alimentar dos perros en la calle y tenemos un amigo obviamente son animales obviamente son animales que no puedo rescatar porque sólo me dedico a casos extremos pero si son animalitos que uno puede alimentar nos habíamos olvidado de grabar esta sesión en el canal o sea esta recopilación pero pues bueno miren aquí tenemos un amigo y yo creo que este incluso está mejor alimentado que yo pero bueno se nos acercó y decidimos poder dar un poquito saben que es lo peor que está comiendo yo lo toco y me enseña los dientes pero miren probablemente él no había comido en mucho tiempo algo tan delicioso que es la comida húmeda que siempre recortimos pero bueno lo ideal es que puedan alimentarse rico al menos donde yo paso que se alimenten rico y ahí está vamos a ver en cuánto tiempo porque obviamente tenemos que esperar a que termine de comer para nosotros llevarnos la la bandejita y es una porción más o menos grande miren porque o sea prácticamente queda vacía si queda vacía y y se va a llenar se va a llenar entonces creo que vamos a seguir haciendo esto un poquito más seguido yo creo que muchas de las personas que están aquí les gustaría ver obviamente siempre van a querer tener más contenido para ver sobre nosotros pero pues por ahora hemos iniciado nuevamente esta sesión en esta sesión hace falta le decíamos a ver si me comas de la cuchara quiero ver si me comas de la cuchara a ver como un bebé no quiere comer como un bebé todavía no confía en ti pero pues se ha alimentado muy bien porque ya no más se termina su porción y es un poquito asustadizo ahorita me di cuenta que moviste el pie y se asustó pero bueno la idea es que se lo termine de comer todo a ver como le llamamos le vamos a llamar el firulay el firulay el bryan firulay si fuera hembra hiperly firulay cabe recalcar que esta esta acción que tú haces osea la haces literal todos los días simplemente que te has olvidado como de grabar si porque es que todos los días grabamos hasta 15 vídeos a veces hasta 20 vídeos y uno osea básicamente uno se olvida no se olvida de grabar y pues por ahí vi alguno que otro comentario recomendándome para volverlo a hacer todo creo que ya no quiere no obviamente no quiere porque ya sacó todo pero no el tiene que dejar el plato el tiene que dejar el plato totalmente limpio aquí no me voy hasta que me deje el plato limpio porque si no me lo llevo sucio en el carro y esperar a que se lo limpie el mismo a pura lengua para darle a otro pero pues bueno ya ya se lo termino vean ya casi no hay nada y chicos si ustedes les gusta esta acción y les gustaría que yo continúe haciendo esto pues se mediante la interacción sean fans destacados dando like y compartiendo y así sea que esta sesión en la 겨la